He recorrido a España andando, dormindo en la nieve, los pies como botas. Me han golpeado tres veces, me han robado dos veces, incluso se me orinaron encima. El caer a la calle es tan fácil como tener una mala época. Son algunas de las voces del sinogarismo. Aquí en España las cifras oficiales hablan de que lo sufren unas 40.000 personas. Esta ONG tiene como misión generar oportunidades sociales y laborales. Uno de nuestros programas principales es el programa HELP, que es una solución integral en el cual ofrecemos ayuda a nivel de desarrollo profesional, salud, formación, vivienda, legal, financiero, comunicación, ventas y un mentor. Uno de los primeros pasos del programa HELP es encontrar una vivienda. En este hostel barcelonés se alojan unas 12 personas que antes estaban sin hogar. Cuando llega el coronavirus tenemos que cerrar. Nuestro personal entró en ERTE. Paralelamente a esto muchas personas también se quedaron sin casa. Ha sido una sinergia en la cual nos estamos beneficiando mutuamente. Para mí estar en este hostel significa ser persona. Si tú tienes un sitio donde dormir, un sitio donde ducharte, un sitio donde afeitarte, es de lujo. Este es un paso intermedio para salir del bache, coger un trabajo, independizarse. Cada uno tiene su responsabilidad. Yo hago la limpieza de la casa. Aquí somos compañeros y somos como piña, para lo bueno, para lo malo. El proyecto cuenta con más de 250 voluntarios de diferentes sectores. Su misión consiste en tejer una red de apoyo alrededor de la persona. Lo que hacemos nosotros es un acompañamiento psicológico y emocional. Somos un equipo de voluntarios multidisciplinar. Abogados que resuelven asuntos legales, coaches financieros, por ejemplo. Lo que estoy haciendo es recibir asesoramiento, tanto psicológico, legal, orientación laboral. Llevo unos tres meses ya y siento que la ayuda que estoy recibiendo me está sirviendo mucho para poder salir adelante. Multinacionales, pymes, autónomos y escuelas colaboran con formación para conectar a las personas con las necesidades reales del mercado laboral. Toda la formación que reciban está enfocada en el trabajo. Y eso es muy importante porque esto ayuda a conectar con las necesidades de las empresas para que se contraten, no por pena, sino por su capacidad. A raíz de la declaración del estado de alarma me quedé sin trabajo. Se me terminaron los pocos ahorros que tenía y entonces pues me fui a la calle. Aquí nosotros recibimos formaciones varias. Antes no sabía hacer un currículum vía online. Me está ayudando bastante y me estaba abriendo bastantes puertas. La importancia de reciclarse cuando una persona está en una situación de caída es importantísima. Les ayuda a todas las personas a conseguir nuevas habilidades que después les ayudará muchísimo a conseguir un buen trabajo. Hago 34 años trabajando de soldador. Puedo aportar mucho de mi experiencia. Me encuentro físicamente fuerte a pesar de mis 62 años y capacitado para realizar cualquier tipo de trabajo. Vámonos que tengo una entrevista de trabajo. Dependiendo de la experiencia profesional y la formación que tiene cada uno, se les pone en contacto con oportunidades reales del mercado. Nosotros fabricamos y distribuimos bombas industriales. Para ello necesitamos soldadores. Y ese es el puesto para el cual estábamos considerando daño. Para mí trabajar sería ahora como abrirme las puertas del cielo. Ya son 20 los casos de éxito como el de Guillem, que lleva cerca de tres años trabajando para esta empresa. Luego con medio siglo encima es bastante complicado encontrar un empleo. Ya no tienes una red familiar que te apoye porque tú estás el que está arriba ya. La ventaja de incorporar a personas ya con mucha experiencia, digamos a personas señores, es que tenemos el plus. El plus de la madurez, el plus del compromiso, el plus de la atención. Y eso efectivamente para los resultados y también para transmitir ese clima de confianza en el equipo es muy bueno. Esto me hicieron entrevistas como a cualquier otro que quisiera trabajar aquí. Pasé las tres entrevistas que me hicieron y aquí estoy. Claro que me ha cambiado la vida, o sea, volver a tener la confianza en mí mismo, volver a ser yo, volver a tener mi oficio. He conocido ingenieros en robótica, he conocido arquitectos, he conocido... Hay muchísima gente con una preparación increíble y totalmente desaprovechados. El tema está en que apuesten. Gracias.